Saludamos a Aníbal Lanz y le agradecemos la deferencia de haberse acercado para charlar acerca de las novedades del área, pero principalmente con esto de la maratón que se va a estar desarrollando prontamente. Sí, realmente ultimando los detalles para poder hacer una maratón lo mejor posible y ver reflejado después de haber terminado el día domingo que hemos cumplido con la actividad que habíamos programado. Realmente es una actividad muy estresante en cuanto a que hay que tener todos los detalles dentro de lo posible lo mejor y para que el deportista cuando venga disfrute de la actividad y vea reflejado su trabajo en cuanto a la carrera en sí con el resultado de una competencia muy linda. Bien, en principio saber hasta cuándo hay tiempo de inscribirse y cómo es el sistema. Bueno, el sistema de inscripción, los que corren 10 kilómetros, es a través de una página que es en carrera.com.ar o la página de una empresa se llama cronomet.com.ar y eso pueden hacer la inscripción. Si quieren pagarlo el día de la competencia pueden hacerlo, pero van a hacerlo con el costo que implica hacerlo a través de un rapid pago. El mismo costo, 215 pesos. Sí, ese costo implica que pueden correr los 10 kilómetros y van a recibir la remera y a su vez la empresa que nos hace toda la fiscalización le va a estar dando el chip para que los controlen correctamente al momento de competir. Ahora, los que corren 3 kilómetros lo pueden hacer hasta el día sábado o el domingo por la mañana. El día sábado y mañana viernes y hoy jueves va a haber un puesto de inscripción en la plaza o en el campo de puertes y apellidos donde van a poder inscribirse. El único costo que tienen es un alimento no perecedero y lo que tienen que dejar como inscripción es un nombre e-mail de cada uno para que de esa manera tengamos registrado quienes fueron los que participaron. Además de eso, todos los deportistas van a estar asegurados para que sepan y no tengan temor. También eso hemos logrado poder hacerlo. Si están tranquilos nosotros también al momento de hacer la competencia quiero informarles que también aquellos que participan en la competencia de sobre 10 kilómetros tendrán una premiación en efectivo tanto en varones y en mujeres para la general. Premiación del primero al tercero en cada categoría en trofeos y los atletas locales tendrán una premiación en efectivo del primero al tercero tanto en damas como en caballeros. Bien, las maratones es una moda ahora. Antes era algo muy esporádico, ahora es como que es algo que convoca y muy elegido para de alguna manera no solo poner en práctica una actividad física sino congregar gente. Sí, yo creo que la gente ha pensado en esta actividad como hacer una actividad física para su salud como así también hacer una práctica deportiva más tranquila no tan estresante, siga como puede, correr dentro de sus posibilidades por eso también hacen las dos opciones, tanto la parte competitiva como la aeróbica porque aquel que quiere ir con su familia también puede hacerlo. Tengo ya personas que se han encripto con su mascota y su niñito para caminar y hacer los tres kilómetros. Realmente estamos felices que lo puedan hacer. La familia está invitada, todos los centros deportivos, los clubes, las escuelas, los lugares donde hacen actividades de fitness que están realmente muy populares también. Los estamos invitando para el domingo 10 de la mañana, nos acompañen. Todos aquellos que participan a los 3 kilómetros tendrán como premio una medalla de participación. Y bueno, de esa manera estarán acompañándonos en la maratón y ojalá que sea una fiesta el día domingo, dado que de acuerdo al pronóstico el tiempo nos va a acompañar. Bien, y se preparan, digamos, con un recorrido que es bastante céntrico. Sí, el recorrido es callejero, donde los 10 kilómetros serán, si me permitís voy a dar el recorrido, saliendo del campo de Puerto Chapeyú, calle 3 de Febrero, hasta Independencia, por Independencia hasta Ramírez, por Ramírez hasta Entre Ríos, hasta Arnoldo Jansen, por Arnoldo Jansen hasta Misiones, por Misiones hasta 9 de Julio, por 9 de Julio hasta French, por French hasta Carbó, pasando por detrás de la terminal, y por Carbó hasta 3 de Febrero, y los que hacen el recorrido de 10 kilómetros tienen que hacerlo una vez más, porque son 5 kilómetros de ese recorrido que yo remarqué, mientras que los recorren 3 kilómetros hacen desde el campo de Puerto Chapeyú, calle 3 de Febrero, Independencia, Ramírez, Entre Ríos, siguen por Entre Ríos, pasan delante de la YPF, de la Agrícola, calle French, Carbó, y 3 de Febrero, ahí terminan. Bueno, ¿y cuáles son los premios? Sabemos que han pensado de alguna forma otorgar en los primeros puestos. Sí, entregamos trofeos a los primeros 3 de cada categoría, las categorías parten de 18 años en adelante, de 5 en 5, hasta llegar a las personas más adultas, tanto en varones como en mujeres, y en la general tendrán primero, segundo y tercero, un trofeo aparte, como así también los premios que ya dije en efectivo. Quiero recalcar que los premios en efectivo no son acumulativos, o sea que aquel, supongamos que de Crespo, está entre nuestro primero y la general, no va a recibir un premio en efectivo por haber competido como local. Aníbal, ¿te gustaría dar algún otro detalle? Porque sabemos que, bueno, a veces también se clasifica... No, a veces no, generalmente se clasifica de nombres y mujeres. Sí, realmente tanto varones como mujeres estarán discriminados por categorías y esperamos que realmente toda la gente que se acerque, disfrute de la prueba, quiero informarles que va a haber puestos de hidratación, como también al finalizar va a haber una fruta que va a estar para aquellos que quieran recomponer sus energías, que eso sí es donado por la agrícola regional de nuestra ciudad. Quiero informar que todo lo que se hace no me ha podido sponsor a ninguna empresa de acá de la ciudad, dado que todo el esfuerzo está volcado para la fiesta de agricultura que es el 11, 12 y 13 de noviembre que la ciudad se vestirá de fiesta. Bueno, ¿algún otro dato que quieras aportar? Realmente agradecerles a todos y los espero a todos realmente el domingo, dado que, vuelvo a decir, va a ser un día muy lindo en cuanto a la temperatura y al clima y ojalá que la familia se acerque para acompañarnos en este evento tan lindo. Bueno, recordemos el horario de salida y el lugar elegido para la salida y para la llegada. El lugar de partida y llegada es el mismo, el campo de Puerto Chapeyú, todos lo conocen, todos pasan por ahí cuando hacen la ciclovía, aquellos que no lo han hecho pueden ir ahora para inscribirse, que va a estar abierta la inscripción todavía por la tarde, de 5 de la tarde a 7 de la tarde en la plaza, y el día de mañana y el sábado por la mañana de 10 a 12.30, como así también el horario de la tarde, de 5 a la tarde a 7 de la tarde, y el día sábado por la tarde estaremos también en el campo de Puerto Chapeyú inscribiendo a aquellos que hagan la parte aeróbica, o sea, de 3 kilómetros. En la competitiva tienen que hacerlo a través de la página que nombré anteriormente, que era encarrera.com.ar, o si no, la empresa cronomet.com.ar, que es la empresa que nos va a estar fiscalizando. Bueno, ¿el horario de la maratón es? A las 10 de la mañana, si quieren inscribirse tienen que ir por lo menos una hora antes, así queremos largarla en horario, y quiero realmente recalcar que nos han hecho sentir muy bien, porque hay gente que por ahí no pensamos que nos van a estar acompañando, pero sí, la gente del destacamento del militar de acá de nuestra ciudad, el jefe del ejército va a estar acompañándonos, así que para nosotros un orgullo, pienso que también gente que está trabajando ahí lo va a hacer, como así también se han comprometido algunos lugares donde hacen gimnasia, así que realmente creemos que va a ser una fiesta. Gracias, Aníbal. Gracias a ustedes.